Llegó el día en el que 25 años del chavismo se ponen en riesgo. Así están las elecciones en Venezuela. Por primera vez en años, toda la oposición venezolana está unida alrededor de las figuras de María Corina Machán y Edmundo González. Sin embargo, se teme que Marulón los resultados. Este domingo 28 de julio, los 25 años del chavismo en el poder está en riesgo. El 16 de enero de 2012, María Corina Machán enfrentó a Hugo Chávez en la Asamblea de Diputados de Venezuela. La mujer tomó un micrófono de pie y mientras que en la bucheada por las bases oficialistas en el parlamento acusó a Chávez de robar las propiedades de empresarios y comerciantes a través de la expropiación. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta el sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar? ¿Qué robar? ¿Cuándo se ha dedicado a insultar las propiedades de empresarios, comerciantes y hasta pequeñas posadas? Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda. Le dijo al mandatario vestido con la banda presidencial cruzada y un collar de medales. Chávez, ya afectado visiblemente por la inflamación del cáncer, le contestó que estaba fuera del ranking para debatir con él y le recomendó que lo primero que debía hacer era ganar las primarias. El auditorio estalló en aplausos de los diputados chavistas al presidente mientras Machado lo veía digna en la silla con la mirada fija y seria. Águila no caza moscas, diputada. Terminó el presidente y los aplausos silenciaron a la mujer de la oposición. A pesar de eso, María Corina volvió a interrumpir a Chávez en el enfrento una vez más. Tenemos ocho horas escuchando a usted describir un país muy distante del que estamos viviendo y sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo a escuchar que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy hay mujeres que asisten a boleras, automercados y ha llegado a la fuerza con un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, sus esposos, a sus padres. Esta venezolana decente no quiere avanzar hacia el comunismo, le expresó. El video de la asamblea de diputados que grababa en vivo el discurso de 10 horas de Chávez es una pieza de la historia política de este país. El tiempo se les acabó, le dijo la líder al presidente. Chávez contestó que la veía con un 1% en las encuestas. Vamos a esperar el día de las elecciones, pero a usted le falta un poco más, para la próxima pudiera ser. Agregó el presidente entonces. La próxima llegó 12 años después, aun cuando María Corina Machado no aparezca ni una sola vez en la tarjeta electoral, porque el Tribunal Supremo de Venezuela le prohibió participar directamente. Las encuestas de hoy no han marchado con un 1%, sino con hasta 47 puntos por encima de Nicolás Maduro. Edmundo González, el candidato que la oposición eligió para el veto de enfrentar todo el poder armado. Judicial, ejecutivo legislativo, que se ha convertido en estas casi tres décadas en una autocracia en ese país. Sin división de poderes ni periodismo libre. Machado se dedicó los últimos meses a viajar por toda Venezuela, dejando unas imágenes que hicieron eco en el mundo por las expresiones desesperadas de sus seguidores. Los electores de González. El cierre de la campaña en Caracas, con cientos de miles de participantes, se convirtió en un océano de personas con sus celulares y con mensajes que significaban la esperanza de que sus familiares pudieran regresar para vivir con medicamentos y alimentos, y con oportunidades diferentes a las del escape. El mayor traje publicó una historia titulada, la dama de hierro de Venezuela que amenaza con quitar de la silla a su autócrata, y la propia Machado comparte una columna del diario estadounidense, en la que anunció que habían tenido negociaciones por el círculo cercano de Maduro para lograr una transición pacífica. Con las imágenes de las caravanas, los moteros y los automóviles que acompañaron a Machado en su gira, y las personas llorando y gritando para tratar de tocarla a ella, dentro de sus viejos catos brindados nadie cree en Maduro, que el sucesor de Chávez, que busca la segunda reelección por otros seis años, pueda ganar. Sin embargo, las alertas están, como en elecciones anteriores, en que el chavismo, sus tribunales militares, y el poder de un Estado cooptado por un régimen, respeten los resultados o lijan no alterarlos, lo que ha sucedido con denuncias puntuales en el pasado. En 2017, la empresa contratada por el gobierno para entregar las tecnologías de las elecciones, denunció que hubo al menos un millón de votos irregulares, incluyendo que la democracia realmente pudiera materializarse en el país. Por ello, esta vez hubo un intento de que en Venezuela estuvieran presentes delegados para la observación electoral de varios países del mundo. Los aviones en los que iba a despegar la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, el expresidente de México, Vicente Fox, y otros desmandatarios de Costa Rica y Panamá, fueron detenidos antes de salir hacia la capital venezolana y los líderes políticos obligados a bajar. Lo mismo le pasó a la senadora Ángel y Carlos Sano, que fue deportada desde Caracas, y a un diputado español que logró entrar a la ciudad, pero fue perseguido y detenido en el hotel en el que se alojaba. Mauro dijo que las autoridades electorales elegían a quién recibir y a quién no, y que estos, a los que calificó de fascistas en sus países, no eran bienvenidos. Los delegados desde Colombia que sí pudieron llegar fueron el expresidente Néstor Sánchez y el jefe de Comunes, Rodrigo Londoño, es guerrillero de Las Palas. El presidente Gustavo Petro publicó un trino en el que dijo que respetaría las elecciones. Venezuela toma decisiones democráticas, cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, pero no se refirió a la deportación y a la prohibición para ingresar al país a observadores colombianos. Edmundo González es un diplomático de 74 años con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Washington. Era prácticamente invisible ante las masas venezolanas hasta que Machado y la oposición decidieron elegirlo para competir en la madura. Pero quienes lo conocen aseguran que es un hombre moderado con un discurso incluso de centro de un funcionario de carrera estudioso que estaba dedicado a su familia y a retiro a KM. Miles de venezolanos también intentaron regresar para depositar su voto a través de todas las vías. Los migrantes en Colombia que quisieron atravesar la frontera por la vía terrestre para votar se encontraron con una fuerza alineada de militares que se lo impidieron. Muchos vuelos fueron cancelados y a pesar de que se habla de alrededor de 7 millones de ciudadanos de ese país que hoy está afuera, solo había habitados a finales de mayo alrededor de 70 mil. Un cambio en el poder en Venezuela significaría un nuevo enfoque frente a la economía, que es el asunto central. También la posibilidad de regresar al equilibrio de poderes, la libertad de prensa y el respeto por los derechos humanos. El país ha llegado a límites de una inflación del 65 mil por ciento, durante los últimos 20 años mantuvo una política internacional alineada con Rusia, China, Irán y Cuba. Y solo hasta hace algunos meses se empezó de nuevo una senda de negociaciones con Estados Unidos, que terminaron muy beneficiosamente para Maduro en la liberación de Alex Saab. En Venezuela el modelo imperante es el del socialismo. Existe una intervención estatal en todos los niveles de la economía y un control invasivo en la empresa privada y en el emprendimiento. Las políticas de redistribución han terminado en grandes escándalos de corrupción como el de las cajas CLAP o el manejo de PDVSA, la gigante estatal de petróleos que también llevó a la producción de crudo a sus niveles más bajos en la historia de un país exportado. Pero lo más crucial de todo es que la autocracia de Chávez y Maduro eliminó la posibilidad de la democracia y ha introducido al país en el bloque de los vuelos dictatoriales que llevan décadas en el poder, eliminando el debate político y la pluralidad de opciones. Seis años más de Maduro en el poder acabarían con la esperanza de millones de personas que tienen menos de cinco dólares al mes para vivir. Los registros de la campaña de Machado son impresionantes y reflejan una intención de desarrollar como estrategia una carrera digital llevada a lo emocionado. Las piezas musicales y audiovisuales publicadas en su puerta X son numerosas. Los videos de las personas que se le acercan en las caravanas en las que recorrió todos los estados venezolanos solo para tratar de ser escuchadas mientras se desmoronan en lágrimas. Trascendieron en un factor diferencial frente a la estrategia de Maduro, que lo mostró alejado de la gente, con una barrera de escoltas y en muchas oportunidades tratando de simular un público abundante que no existía. Mis hermanas están fuera del país. No puedo votar y yo quiero ser la llave para que ellas vuelvan y estén este año con nosotras, dice una joven que lleva un sombrero para protegerse del suelo. Otra mujer que logró acercarse hasta su gruesa ventana brindada en su guía le expresó. Haz algo por Venezuela. Tengo mi hija fuera. Seis años en Perú y no quiero irme de nuevo. Vine a votar porque sé que vas a ganar por ti. Te quiero mucho. Una mujer más sobre los 60 años con su pelo lleno de cámaras le grita para que pueda escuchar. Desde hace mucho te esperábamos y llegaste a nosotros. Eres una enviada. Te estuvimos esperando todos estos años y eres una enviada. Vamos para el auge por nuestros hijos. Los gritos de las personas semestres, caravanas con los carteles que se hicieron icónicos y las voces de niños que también alzan su voz con su nombre para expresarle apoyo. Los analistas expertos en Venezuela, como la profesora Natasha Rojas de la Universidad de los Andes, señalan que este movimiento es una pocas veces visto en la historia del país. Pero alertan que Maduro ha demostrado en el pasado que no está dispuesto a abandonar el poder. Lo que ha logrado la oposición es muy importante, pero Maduro ha dado mensajes contundentes de que podría atravesarse este movimiento ciudadano y no permitir la transición. Lo que viene es retador, porque serían meses muy intensos ante cualquier cambio. En caso de que la oposición vaya, esta se posicionaría en enero y, por ejemplo, hay empresarios turcos y otros países cercanos a Maduro que han estado haciendo inversiones. Ahora voy con clave de que nada va a cambiar. Los mensajes de líderes chavistas como Diosdado Cabello también han sido en ese sentido. La oposición más nunca va a volver a Venezuela, dijo el presidente de la Asamblea, convertido en una de las bisagras del poder del chavismo en todos estos años. Reiter Garnica, un venezolano que se vino a vivir a Colombia hace varios años, le dijo al colombiano que a pesar de todas las barreras, ha machado y el mundo, tiene fe en que esta vez podría ser hiperente. La gran mayoría de los 8 millones de venezolanos no pueden votar, particularmente en mi caso no puede votar. En Colombia hay cifras muy menores porque existieron barreras que le impedían incluso a los migrantes con permiso temporal inscribirse. Estamos con un árbitro parcializado, pero estas elecciones las mueve la ciudadanía y el sí mismo. Tenemos mucha angustia porque estamos a un paso de ser Cuba o Nicaragua, o a un paso de convertirnos en Chile cuando acabó la dictadura de Pinochet a través del voto. Si mañana se perpetúa la dictadura, se estima que unos 4 o 5 millones más de venezolanos salgan del país. No queremos eso, puntualizó. Garnica también es consciente de los retos enormes frente a las elecciones. Este domingo están habilitadas más de 21 millones de personas para votar en un país en que los últimos exámenes electorales abandonaron la confianza en las urnas y consolidó la extensión como un problema del ejercicio del derecho a la elección. Sin embargo, el movimiento que María Polina Machado vieron los pasados dos años refleja la última esperanza de salvar a un país que tiene todo en las alertas de ir a su armónimo cubano con más de 6 décadas en el pueblo. Quizás 12 años después, la voz que mencionó a Chávez en su discurso de la asamblea se convirtió finalmente en águila y pueda ganar las elecciones para cambiar el rumbo al país. Eso es lo que esperan millones de personas. Este domingo el mundo lo sabrá. Gracias. 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 Gracias.